Estamos en pandemia, la gente se está enfermando y contagiando por cienes de miles, la gente está muriendo por decenas, cementerios ahí, con las tumbas en ristras abiertas una tras otra. Ya aquí todos hemos sido tocados de alguna manera en nuestra familia, con familiares, parientes, amigos, vecinos, bienhechores, conocidos, gente enferma, gente muriendo. Nos duele eso. Es un pueblo crucificado este. Es un pueblo crucificado. Por eso nosotros no podemos no solo obviar esta realidad, sino que como testigos de la verdad, anunciadores de Cristo metidos en el corazón de esta Nicaragua, de esta Nicaragua tan sufrida, tan adolorida, tan crucificada. Sin embargo, con energía, amor y buen juicio, sin cobardía, poniéndonos de pie allí, al pie de la cruz. ¿Ven por qué iniciábamos así? Ese espíritu que nos da la fuerza. Muchachos, ustedes en estas crisis que está viviendo Nicaragua una tras otra, no hemos terminado una crisis cuando empezamos la crisis de la salud y de la vida, porque esto es de vida o muerte. Este asunto de la epidemia es de vida o muerte. Hoy más que nunca los necesitamos a ustedes. Primero cuidándose. Cuídense, 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 porque ustedes son el presente y el futuro. ¿Y qué hacemos sin presente y sin futuro? Estamos listos y servidos. Y cuiden a los demás, cuiden a los demás. Ustedes van a dar testimonio, como lo han hecho, de la seriedad de esta pandemia, cuidándose, cuidando a los demás, cuidando a su familia, tomando todas las medidas de precaución, siendo testigos de la verdad en esta Nicaragua, anunciando a Cristo, siendo fuertes, siendo protagonistas de su historia, de la historia de una nueva Nicaragua, manteniendo aunque la pandemia nos azote el espíritu en alto, la fuerza y la energía que viene del Espíritu Santo en la vida de ustedes, en la vida de todos nosotros, dándonos esperanza, la esperanza del Señor. Y también a lo interno de la Iglesia, ayudándonos cada vez más. A lo que ya el Papa San Juan Pablo II, en los 80, nos dijo en Haití, una nueva evangelización, nueva en su método, en su ardor, en su expresión. Ahora estamos usando el Facebook Live. Ahora nos tuvimos que meter al Zoom, nos tuvimos que meter al Google Meeting, nos tuvimos que meter al Instagram, ya no digamos al Facebook. pues que a las conversaciones de seis en los celulares, de WhatsApp y en las llamadas normales, síganos ayudando a renovar la nueva, valga la redundancia de evangelización, una nueva elección que tiene que estarse renovando. Síganos ayudando a nosotros, los adultos, síganos ayudando a los que somos consagrados, síganle ayudando a Nicaragua. No renuncien nunca a construir una nueva Nicaragua, justa, nueva, realmente, realmente nueva. Donde ustedes sean los protagonistas. Sí, qué lindo. Sangre nueva, mente nueva, pensamientos nuevos, ideas nuevas, creatividad, innovación, renovación, juventud. Oh, divino tesoro. Qué lindo, muchachos. Sigan. Joven, a ti te digo, levántate.